sus iglesias estás oyendo por eso mi hermano yo la proposición que yo sentí por el Espíritu Santo es esta y dejar decirles a ustedes que nosotros creemos afirmativamente que la necesidad más importante en la historia de este mundo que está avanzando hacia tiempos apocalípticos hermano que tomarán de sorpresa el mundo entero y en cierta cierta forma hasta muchas partes de la iglesia del Señor ¿me oyes? ¿me estás entendiendo? por eso entendemos por el Espíritu que la necesidad más grande es la comprensión de la iglesia que la iglesia comprenda de no dejar de postrarse los altares de sus iglesias clamando orando rogando ¿sí? ¿para qué? para que descienda el avivamiento de Dios mundial profetizado por los profetas muchas veces y especialmente por el apóstol Pedro en el libro de los hechos al nacer la iglesia primitiva al principio ya se han olvidado ya se han olvidado de todo eso se necesita el fuego en el púlpito ¿sí? el grande hombre de Dios Dwight L. Moody dijo la mejor manera de vivir de revivir una iglesia es encender un fuego en el avivamiento primero que todo tremendo ¿no? gloria al Señor el poderoso hombre de Dios James Duncan predicando con gran unción y poder se le preguntó cuál era el secreto de una predicación tan poderosa que él daba y él dijo el secreto dijo eran trece horas de oración consecutiva sin parar el poderoso hombre de Dios Charles Spurgeon cuando se le preguntó el secreto de su poder espiritual ¿saben qué dijo Spurgeon? dijo trabajo de rodilla trabajo de rodilla así dijo trabajo de rodilla Livingstone un gran poderoso hombre de Dios en dos ocasiones diferentes predicó con el poder que en cada servicio 500 personas se convirtieron ambos sermones fueron precedidos por una noche de oración que tenía el hombre el poderoso hombre de Dios Charles Finney después de pasar un día en el bosque en oración y ayuno predicó por la noche a una congregación fenomenalmente religiosa el sermón fue acompañado por tal poder divino que toda la congregación excepto un hombre cayó postrado al suelo y expresó su agonía bajo la convicción del espíritu santo de Dios por eso mis hermanos en primer lugar la depresión es una de las formas más prominentes ahorita del mundo miles de personas mi hermano en los Estados Unidos son hospitalizadas anualmente con depresión y aún y aún más cuando no reciben tratamiento muchos de ellos por eso está enluquecido el mundo y también nuestro país la mayoría de las personas sufren en algún momento algún tipo de depresión que va desde un caso menor de aflicción viven entristecidos atribulados amargados hasta afectar y llegar a ser un caso grave de psicosis general dos de los discípulos de Jesús en una ocasión hablando del mensaje sí pasaban un pasaban un caso de repentino de aflicción amén y eso es una buena señal de que sus de sus corazones estaban receptivos todavía a las palabras de Dios iban platicando sobre todo iban llorando y cuánto amén y querían de Dios habían seguido a Jesús pensando que era el Mesías prometido en la naturaleza de esta mente hermano pero 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 la crucifixión en Jerusalén destrozó su idea de aceptarlo como el Mesías enviado por el Padre amén gloria a Dios viajaron de Jerusalén a Emaús y mientras viajaban desahogaron sus decepciones iban llorando iban decepcionados sus vidas estaban completamente destrozadas durante el transcurso de su camino mi hermano se unió a ellos el Señor Jesucristo pero no lo reconocieron yo preguntaría en esta noche ¿cuántos de ustedes el Señor no se ha unido a ustedes a su lado cuando viajan cuando trabajan cuando se bañan cuando comen cuando están en la casa cuando están donde sea y ni siquiera se dan cuenta Jesús camina con muchos y no lo reconocen y así está el mundo entero ya dijeron habíamos confiado dijeron ellos son los pensamientos de muchos seguidores de Jesús mientras caminan junto ¿ah? caminan junto a Él con experiencias gloriosas que una vez estuvieron vivas en sus vidas de ellos una vez se mencionaron en sus caminos con Jesús se emocionaron en caminar con Jesús estos discípulos de Maús pero ahora caminan dejando su encuentro que tuvieron en una tumba prestada y vacía iban tristes todos la problemática es que es la falta de revelación también el apóstol Pablo dijo en una ocasión dijo 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 Pablo pero Dios nos lo nos los ha revelado por su espíritu fíjate bien la palabra revelado es la palabra apocalupto que significa revelar o descubrir en realidad mis hermanos es una imagen de algo que está velado que está oculto y en dado momento en que su velo o cubierta se elimina se quita repentinamente las cosas cambian entran a una cuarta dimensión como cuando partió el Señor del Pan y abrieron sus ojos por eso como resultado lo que lo que estuvo oculto durante tanto tiempo ahora está a la vista y Dios hace todo esto por su espíritu porque miren cuando el Espíritu Santo levanta la cubierta la tapa y quita el velo que ha bloqueado tu visión de los planes de Dios para ti los ojos de tu espíritu ven y perciben de repente verdades que antes antes estaban veladas estaban cubiertas no entendías esto es lo que la Biblia llama revelación en un instante todo sale a la vista respondiendo a todas las preguntas y dándole la dirección que has estado buscando durante mucho tiempo pon mucha atención amén gloria señor por eso miren podemos ver los ejemplos por ejemplo de Eliseo y de María Magdalena ya sabemos en el segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 17 dice dice si 6 17 de segundo de Reyes dice y oró Eliseo y dijo ruego te o Jehová que abras sus ojos para que vean cuarta dimensión si siempre está la de la primera segunda tercera dimensión no hay cuarta dimensión si entonces Jehová abrió los ojos del mozo o sea del criado que andaba con Eliseo y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo tremendo no porque abrieron abrieron el velo se quitó su corazón encendido el del criado estaba su corazón apagado no veía nada pero luego se abrieron sus ojos y vio todo y esto nos debe decir a nosotros que muchos caminan temerosos afligidos no entendiendo que gente y carros de fuego están 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 pon atención están ¿sí? a su alrededor Satanás infunde desconfianza en ellos en el evangelio según San Juan como lo dije ahorita hablando de Eliseo y de María Magdalena Juan 20 de 15 a 16 dice Juan 20 a 15 dice 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 de Jesús mujer ¿por qué lloras? cuando fue a la tumba ¿verdad? y el novio a Jesús y todo eso se le aparece ahí y dice Jesús ¿por qué lloras? ¿a qué buscas? ella pensando que era el hortelano el jardinero dice de Señor si tú si tú lo has llevado dime ¿dónde lo has puesto? y yo lo llevaré el 16 dice dice de Jesús María volviéndose ella dice de Rabón y que quiere decir maestro Rabón y que quiere decir maestro ¿sí? María volviéndose volviéndose y digo Rabón y fíjese bien alabándose a Dios para siempre mire aleluya llegaron los tiempos mi hermano han llegado los tiempos muy difíciles de que estamos viviendo ¿ah? han llegado los tiempos de dejar de buscar al hortelano al jardinero solamente esperando sus frutos y sus bendiciones no papito no no más que nunca es el tiempo ahorita de recibir la revelación de él como Rabón el maestro para aprender todo lo que puedas obedecer su mandato de la gran comisión que él nos mandó a hacer si no no vas a poder entrar a la cuarta a la cuarta dimensión amén uno de los secretos más poderosos es el quebrantamiento repítelo quebrantamiento algo que la iglesia contemporánea de hoy en día casi casi ha olvidado por completo hermano pero todo sí pero todo el secreto para el avivamiento pon atención está en en la revelación del quebrantamiento así como Jesús quebró el pan al mismo tiempo quebró sus corazones y abrieron los ojos ahora número uno el camino del quebrantamiento por las escrituras produce avivamiento de cuarta dimensión el camino del quebrantamiento por las escrituras señor pon atención en este camino nunca habrá gozo y alegría sin revelación ponte ponte tu corazón mientras más ambas 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 de palabra tengas más más vas a querer ser diferente a los demás no como los demás nacos sin revelación de palabra tus planes y tu visión siempre serán limitados hermano también en este en este camino nunca habrá nuevas esperanzas para tu vida si sigues así ¿me oyes? los que andan sin Jesús en el camino solo vivirán frustrados como estos discípulos de Maús antes de recibir revelación ok hay que entender eso este camino será vacío de entendimiento cuando no escudriñamos la palabra con profundidad no lo vas cadicuando no solamente cuando vienes a la iglesia también pues mira la mayoría no más bien en los domingos es todo ya no pueden abrir la Biblia ya no leen la Biblia en su casa ya no estudian la palabra en su casa como antes se hacía no y tan esperanzados a la palabra del profeta que viene del apóstol que viene ay que palabra y tú que tú que cuando vas a abrir la Biblia tú por eso este camino es un camino de absoluta decepción cuando no caminamos en el avivamiento cuando solo andas buscando palabras de los hombres la única forma para ser un cristiano victorioso son tres pasos los quieres aprender tres pasos di tres pasos número uno la tumba abierta número dos tres pasos de dos de dos de dos el